Noticiero, enlace Magazine Informa. Señor, ¿se respetarán los derechos de precisamente los transmigrantes en el momento de que lleguen a algún albergue aquí y que no se denuncie en taliname? Indudablemente. O sea, primero, la parte humanitaria, no hay ninguna duda, que estamos obligados a dar la atención alimentaria, médica, de hospedaje que ellos requieran, sin lugar a dudas. Más allá de los temas de carácter legal, creo que hay un tema humano y en esa parte creo que ningún ser humano podríamos cerrarle la puerta a otro. ¿El instituto estará preparado para darles ayuda? Indudablemente. Estamos en contacto con el Instituto Nacional de Migración aquí y con la propia Secretaría de Estado de Gobierno está atenta a eso y cualquier problema o cualquier grupo que se manifieste, hay que decirlo, hasta ahorita en Durango no tenemos más allá del flujo normal que se da de centroamericanos que van hacia la parte de la frontera norte o van a los Estados Unidos, pero no tenemos ahorita un número mayor a lo que ordinariamente se ha venido dando. ¿En cuanto al Instituto de Atención a Migrantes también estará dispuesto, señor? ¿En cuanto al Instituto de Atención a Migrantes estará dispuesto? Historiamente pasan o viven aquí en el estado de Durango. Ahora está usted bien informado.